¡Hola, chupramigos! Soy su amiga Lachupitos y me pregunto, ¿qué pasaría si junto una belleza de Hollywood con un comediante mexicano? Tomamos mucha alegría con un puño de famosos y retos atrevidos y lo revolvemos, que nos da... ¡Retos famosos! ¡Ya llegó, chupitos! ¡Ya llegó el caballo! ¡Ya a quien no le guste, se chiquitibuna la misma mamá! ¡Sí, cómo no! ¡Sí, cómo no! ¡Carnalitos superamigos, ya estamos en Reta Famosos! ¡No, hombre! ¡En este programa los chupitos! Los famosos les suda, les acongoja, se divierten. Bueno, aquí todo pasa, todo pasa y esta tarde... ¡No, hombre, qué famosos! ¡Celebridades, señores! ¡Como solo aquí se da! ¡Como solo aquí se da! Y para muestras, dos botones, pero voy a empezar con uno, que es la capitana de nuestro equipo, mi reina. ¿No tienes ya presentación? ¡Bien, dígame, mamacita! ¿Cómo estás, mi reina? Como ya sabes, aquí vengo de ganadora, chupitos. ¿Tú siempre estás de ganadora? ¡Presenta, presenta! Estoy súper feliz, vengo con unos ganadores aquí, la guapísima actriz, Lorena Enríquez. ¡Un aplauso! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida, chupitos! ¡Bienvenida, chupitos! ¡Bienvenida, chupitos! ¡Bienvenida, chupitos! Pero ya le dieron el beso y ya se convirtió en príncipe. ¡Obi! ¡Eh! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡Lo iba viendo medio sapo! ¡Para príncipes, para príncipes! Claro que sí, señoras y señores, hoy me acompaña una actriz hermosa, guapa, talentosa, esa de rojo, sí me la traigo al equipo, Fernanda Romero. ¡Bravo, Fernanda Romero! Fernanda Romero, con tremendo talento esta noche, mamá, mucho gusto, bienvenida. Igualmente, gracias por estar aquí, de verdad. Y el otro, me tiene muy contento acá, porque la trajeron acá, no es guapo, pero sí es talentoso el güey, bienvenido y carnal, el Andrés Almeida, el Botarga. ¡Eso, bienvenido! No le dimes a cárcelos de cocodrilo, eh, me cae chido, no le dices, carnal, a ver que la sabes, eh. Bienvenido, mi Andrésito, de los seres del norte. Gracias, mis chupitos, muy contentos de estar acá, la neta, eh. Oye, bueno, ya vamos a empezar este reto que está bien bueno, porque yo traigo una fiesta aquí. Sí, vamos a este reto que se llama, deletreando, ando, y ando. Deletreando, ando, A-N-T-O, deletreando. Hola, Dios, mamá. Ya estamos aquí en deletreando, ando, ando, ando. Miren, les voy a explicar. Yo los voy a ir llamando, o sea, hacia mí, ando. Ando. Ando, muy bien. Y les voy a decir una palabra que tienen que deletrear. Pero si lo hacen mal, les pongo sus orejas de burro para que recuerden su escuela y se me van a la azotea. No. O no a la azotea, a las escaleras, porque en la azotea estamos. Cámara, cámara. El equipo que esté en las escaleras, pierde. El equipo que queda sentado, nos gana y se lleva al punto. ¿Entendido? Así es, Mácil. Y vamos con el equipo de Lore. Pásenle por acá, mamacita hermosa. Bienvenida a la mamacita. Véngase acá. Eh, Lore. Bien, todo. Vuelta. 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 No, no, señorita, pero mamacita, mami. ¿Estás lista? Estoy lista, creo que sí. A ver, venga. Ay, Dios. ¿Tienes que deletrear la palabra pendejo? Ok. P-E-N-D-E-J-O. Mira, mira, Jómez. Mira, mira. Muy bien, mamacita. Eso. Ahí está. No, me gustó. No, no. ¿Para qué quiere orejitas? Si lo dijo muy bien, no sea pendejo. Lo dijiste muy bien. Vuelta, mi Fer, vente por acá. Véngase por acá. Hablando de sabrosas, véngase. ¿Ya está lista? Deletreame este. Gonorrea. G-O-N-O-R-R-E-A. ¡Lo sabe! ¡Lo sabe! Oye, es tan fácil. Gonorrea. Gonorrea. Hijo de su... ¡Denny! Venga su mamacita, ahora sí. Ahora sí. Venga su mamacita. Venga su mamacita. No, esas palabras así son, así, todas no tan fuertes, pero bueno. Ya estoy lista para otro besito, ¿eh? Ya se le dio. Mira, lo que me dijo. Estoy lista para otro besito. Ahora sí me besó, manito. Solo por eso la palabra prostituta. P-R-O-S-T-I-T-U-T-A. ¡Sí! Besito, besito. Vamos, Andresito. Véngase para acá. Venga, chelo, para acá. Venga, chico, chico. Venga. ¿Al nadie? Venga, chico. Ya está nervioso. Tengo un dos thriller. Delatréame eyaculación precoz. ¡Ay, no te manches su canción, amolita! Venga, ya está manchado, vas. Ok. E-Y-A-C-U-L-A-C-I-O-N. Con acento la O. ¡Eso! Exacto. No manches, no manches. La P, la R, la E, la C, la O y la Z. ¡Eso se la sabe, te las conté! ¡Se las conté! Muy bien, canapátele. No manches, en este no, este reto, este reto estuvo papísima, porque todos tienen lo mismísimo de puntuación, no manches. Vamos, igualitos. Un punto de tipo de Armando, un punto de tipo de Edi. Todo, one, 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 one. Bueno, aquí vamos a desempatar, porque mira, vamos a este video reto. Vamos. ¡Bravo! Pues ahora sí, carnales, ¿eh? Les voy a explicar de qué se trata. Fíjense. A cada equipo le voy a enseñar un video. Es una parodia o un pequeño sketch de algún momento que pasó alguna celebridad. ¿Ok? Ustedes tienen que adivinar de quién se trata. Y aparte me tienen que contestar dos preguntas. ¡Listo! ¡Listo! Vamos con el equipo de mi reina Edi. Vamos, mamacita. ¡Va! Edi, este video pongan atención. De este lado es para tu equipo. A ver. Échemelo. ¡Ay, no! ¡No! No me gusta que me tomen fotos. No son fotos, es video. Ah, ¿me veo bien? Es lo mismo, pendejo. Es que... O sea, güey, o sea, neta, güey, a mí no me gusta estar así, güey. O sea, yo odio la violencia. ¡X! Pero la banda es tranquila, pero cabrona si la provocas, ¿ok? ¡Ay, qué bonita a mí, Chipao! ¡Qué bonita a mí, Chipao! Fue una situación que le sucedió a Paulina Rubio, a la chica dorada, en el aeropuerto. Llegaron los paparazzis, le quisieron tomar fotografías, se sintió abrumada y se portó un poquito grosera con la prensa. Muy bien, mamacita. Hasta los piscó bien bonito. Yo estuve ahí, yo estuve ahí. En mi pinche vida había escuchado abrumada. Bien profesional, aquí. Ahora te voy a decir una cosa, ahí van las preguntas. En el aeropuerto, ¿de qué ciudad fue eso? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. ¿De la Ciudad de México? Sí. Oh, no, no, fue en Miami. En Miami, ¿a qué hora se pasaba? O sea, la chica dorada. La chica dorada es en Miami. Siguiente pregunta, güey. ¿Fue demandada Pau? Sí. Sí, ¿no? Sí, claro. Pues no, fíjate que no. Fue demandada por el marido. Ay, manta, pero al marido no le dio chingada. Se le dio papá. Pero bueno, ahora es más un video. Échítelos. La esta, la silicón de... Ay, sí, porque sí, ya tiene muchas, ya es muchas, muchas, muchas operaciones que ya pade. Ya le metieron a esa muchacha más cuchillo que ni un pavo en Navidad. Esta muchachita de aquí, que agarró este muchachito, el que se pasó de calor, el calima, pobre chiquilla. Se ha de haber sentido cuando estuvo con él como si estuviera de luto. Porque no se quitó el negro de encima. Pero dejen de estar echándose. Púntame bien, ya me dejaste más pavo en lo que está chabro. Ya, es que es para hoy, chavos. Maribel Guardia. ¿Perdón? Ya, ya, dijo, ya dijo. Maribel Guardia. Se le calentó el palito. No, 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 no. Maribel Guardia. Ya. ¡Hello! No te calientes, planchas. Várate, tranquila. Es que la cosa la queda. ¡Mandita! No, no vieron eso cuando la Lucía Méndez, la Lucía Méndez despotricó de todo medio artístico. Estaba clarísimo. Eso, ay, 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 o sea, mano, muy bien. Bueno, no, tienes razón porque la pinche nariz me faltó así. Sí, tienes razón. No parió un paréntesis. No parió un paréntesis. No, 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 pero lo supieron. El equipo de Armando, cero. Cero, el equipo de Armando, cero, cero. No se vale. El equipo de Eddie, como siempre empezamos bien. Eddie, uno. ¿Vientos? ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! El marcador hasta el momento es... ¡Hombre! Eddie, dos. Y Armando... ¡Uno, uno, uno! ¡No, uno, uno! Ya dije, ya dije. ¡Uno, uno, uno! Ya siempre lo he dicho. ¿No saben qué? No, espérate. Tranquilo. ¿Pero saben qué? Tenemos harto tiempo. ¿Tienen prisa? ¡No, hombre! Tenemos harto tiempo porque tenemos muchos retos. Y vamos a regresar. Ahorita les digo con... ¿Qué? Con el lado oscuro. ¡No se muevan! ¡No se muevan porque nos da miedo! Al regresar, entérese por qué Armando termina con la boca encremada. ¡Mételo todo! ¡Armando, comételo todo! Y más adelante, nuestros invitados se enfrentarán a cosas extrañas en la zona de peligro. ¡No puedo! ¡No, ya, 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 ya! ¡A la uña! ¡Una bulla, una bulla, una bulla! ¡Esto solamente pasa aquí, en Retos Famosos, de verdad! ¿Qué es? General, general. De todo. Oye, ¿y postres qué tal? ¿También te gustan? Me gusta postrear de vez en cuando también. Porque en este reto es helado oscuro. ¡Helado oscuro! ¡Holores! ¡Carnales, miren dónde estamos! Estamos en la fuente de sodas de Retos Famosos, ¿eh? No, que se den un quemón. Miren nada más. Les voy a explicar que se trata de este reto, ¿ok? Va a pasar un participante de cada equipo, ¿ok? Ok. Y aquí se les va a dar su helado. Pero no crean que es un helado normal, no. Este helado solamente está aquí en Retos Famosos. Este helado es como, hagan de cuenta, como la cajita feliz. Va a traer una sorpresa. Y ustedes me tienen que decir de qué se trata la sorpresa, a qué sabe su sorpresa. Ahora sí, mi Ramón, pásale por acá y véngase de este lado. ¡Qué, qué, 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 qué. Ahorita les vamos a pasar. Siéntense, mi Ramón. Sí, ok. Está en su casa, Rosatea. Perfecto. Buenísimo. Ya está. Órale. Ya está a su helado. Vamos, va a cargar. Y hasta que yo les diga nos empezamos a atascar. Digo, una, dos, tres, vámonos. Vámonos. Vámonos, Rikis. Vámonos, Rikis. Ahorita no se preocupen. Aquí les paso su servietita. Les paso su... El que ya sepa, hasta que ya prueben su sorpresa, tienen derecho a decírmelo. Yo sé que es chile, chile se llama frijoles con chile. ¿Frijoles con chile? Con chile, con chile. ¡Y Rikis! No, este es a pos... Fernanda, Fernanda, vengase, Fernanda. Y Eli, vengase. Oltan, y no se déjalo ahí. ¡Qué oligio! Vale, mamacita, yo les digo. Y corre, ¡tiento! Vámonos, cómele, mi hija, de la chile. Chúpame, chúpame. No, no, no lo rompas, no lo rompas. Tienes que comerlo. ¿Quién ya sabe? ¿Quién sabe? ¡Mostaza! Sí es mostaza, sí es mostaza, mamacita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aclávele con cada quien tiene su premio y su punto! Su premio fue la mostaza, y su punto fue porque lo adivinaron. ¡Vamos, mi querido Armando! ¡Venga, chile! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos, Rikis! ¡Vámonos, Rikis! ¡Ay, Armando! ¡Cómetelo todo, Armando! ¡Cómetelo todo! ¡Cómale, mi pinan! ¡Cómale, muérdele! ¡Frijoles! ¡Frijoles! A ver, ¿cómo, cómo, cómo, frágil? ¡Frijoles! ¿Estás segura? A ver, muérdele bien. ¡Cómale bien! ¡Jardina! ¿Eh? ¿Eh? ¿Sardina? ¡Ya dijo él! ¡No, no, mamá! ¡Ya! ¡Azul! ¡Ya te... Princesa, te metes re bien, pero ya te ganó el capitán! ¡De veras! ¡Ya te ganó! ¿Es Sardina? ¿Es Sardina? ¡Con Sardina! ¡Es Sardina! ¡Vamos a ver qué Sardina! ¡Vamos a ver! ¡Ramón y Fer! ¡Venga, Sardina! ¡Ahora tú con Ramón! ¡Venga! 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 Es que no logra, ya saben, a las mujeres las cuido con dieta. Oye, pero ¿por qué no me siguen? ¡Vamos! 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 Hasta que yo les diga, va, empiecen por arriba, no se vale partido, ¿eh? Ok, ok. Empezamos y uno, dos y ya, ¡vámonos! ¡Fer, Fer, 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 Fer! ¡No, no, no! ¡No se vale meter las manos! ¡Aspérate! ¡Vamos, buena, vamos! ¡No te hagas en la boca chiquita, Fer! ¡Vámonos! ¡Ah, sí! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Oh, es que les... ¡Ya vengo, ya vengo! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Azúcar! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! ¡Sal! ¿Sí? ¿No, verdad? ¿Seguro sí? ¡No! ¡Sí es sal, carnal! ¡Juntos para tu equipo, mi vida! ¡No se preocupen! ¡Mire, ya déjelo! Así, mire, mire, no! ¡Ay, mire! ¡Por lo menos la cerveza y un limoncillo! ¡No, exacto! Y, ay, mija, usted también para qué hace caras. ¡Y sale, sale! Si es saladito, te lo ha hecho, no me digas. ¡No! ¡Qué horror! El marcador va ganando hasta el momento, ¿eh? Fíjense, equipo Daddy, seis. ¡Vale! Y el equipo de Armando, cuatro. Y si tienen algún problema, ¿qué te lo ha hecho? ¡Vámonos! Venga, chorita, porque vamos a regresar a otro reto más atrevido, ¿eh? Ahí les va, con la zona de peligro. ¡Oh, les... ¡Tú vienes los dos! ¡Vámonos! ¡Aquí eres los famosos! ¡Tú vienes los dos! ¡Tú vienes los dos! Al regresar, nuestros invitados se enfrentarán a cosas extrañas en la zona de peligro. ¡Aquí, no me gustan, ¿qué no? ¡Pete, pete, 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 oye, no, mire, ¿qué tal, qué 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 tal. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, los helados buenos? Sí, re听emos, re听emos. Bueno, le mostaza es maravilloso. Delicioso, veamos, no, ajá. La zándezita, no, hoy. Si ahorita quedamos frío, quedaron fríos con el helado. No, hombre. chiquita no se la van a acabar con Zona de Peligro. Fíjense. Vámonos, vámonos con Zona de Peligro. Zona de Peligro. Como verán, cantantes, ya estoy aquí en la feria de Retocamosos, ¿eh? Para jugar Zona de Peligro. Yo les voy a hacer una pregunta, ¿ok? A cada uno de ustedes. Si la contestan, tienen un punto, obviamente, para su equipo y se bajan del carrusel. Tienen derecho a bajarse el carrusel. Y hasta me ayudan para dar la vuelta. Y al que le toque aquí en Zona de Peligro, le va a tocar un castigo que tenemos acá detrás de donde está Toma la Barbón. ¿Estamos listos? La primera pregunta. A Homerito. Armandito, ¿cuál es el país más grande de América, güey? Estados Unidos. No, no tiene ni cómo ayudarte ni tragando ajo ni cebolla. Es Canadá, Canadá. Un chavo, Canadá. Canadá. Y si uno sabía, te quedaste. Perdiste la oportunidad de bajarte, carnal. Así es que vamos a... Te quedaste. Vamos, ayúdame a girar el carrusel de Peligro. La cara de Secuente. Niños, si todo... Sí, mi amor, nadie se bajó. Ramón, nadie se bajó. Va. One, two, three. ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Suéltame, no, no! ¡Suéltame! ¿Dónde? 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 No, 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 Eddy. Carnal, ahora sí vamos a ver cuál es tu castigo. Échame su castigo, Eddy. ¿Qué me vas a echar? ¿Qué vamos a dar? Ay, mira, un vibrador. ¿Ha sido un vibrador? ¿Qué trampa? ¡No va a ir! Y el que se baja pierde. ¡Defiérdete, defiérdete, amiga! ¡Defiérdete! No, Eddy. ¡Qué horror! El que se baja pierde, ¿verdad? Manita, manita, I'm sorry. Se descompuso el vibrador. Me toca a mí siempre esto. Va, Manta. Voy a hacer pregunta. ¿Cuál es el nombre del río que separa a México de Estados Unidos? ¿Bravo? ¡Bravo! ¡Bravo! Porque ese río bravo y tienes un punto para tu equipo. Ya te puedes bajar, mamacita. ¡Qué pasos! ¡Qué pasos! ¡Bravo! Nos vas a ayudar a girar. Te mete toda el cremado. Eh, mami, órale. Vamos aquí. Se va a dar una vuelta chida. ¿Están listos? ¡Vale, vámonos! One, two, three. Vámonos. ¡Ajuados con el helado! ¡Ayúdanos, Eddy! ¡Se me va a poner el helado! ¡Ajuada! Zona de peligro, zona de peligro. ¿Quién se está acercando? Zona de peligro. ¡No se está fregando nada! ¡Nada se está... ¡Ay, mi vida hermosa! ¡Vamos, mamacita! ¡Sentadita, sentadita, mamacita! Vamos a ver que te tocó su castigo. Usted sea positiva porque... Bien bonito que llegó al programa. Ándale, sea positiva. ¿Qué tenemos de castigo, mija? ¡Aquí lo he comprado! ¡Tómala! ¿Y eso? ¡No! ¡Ese, Manta, nada más es dar! ¡Soy alérgica, eh! ¡Dale un beso a un pescado! ¡No te lo vas a comer, ni que fuera china! ¡Nada más es un beso! ¡A cada uno! ¡Un besito! ¡No, es que aparte... ¡Adiós! ¡Ahhh! 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 ¡Hijos de la... ¡Tú también! ¡Te vengaste, hijo de la... ¡Ay! La siguiente pregunta. ¿Cuántas patas en una araña? Está bien difícil. ¡Ocho! ¡Cómo eres para adivinar todo! ¡Muy bien, carnala! Esos besos de pescado. Deberas. ¡ 50% delante. Tienes un punto para tu equipo y que puedes bajar, carnala. Baja y límpiate la boca. Para, 1, 2... ¡Vooo! ¡Tranquilo, equipo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, que voy a echar el helado! ¡El helado! No te vayas a marear, ¿eh? ¡Ay! ¡No manches, Ramón! ¡Sí, Ramón! ¡Ay, no, Ramón! Aunque te sientas de ladito, es tu espacio, ¿no? O sea, el otro es inoioso, yo no soy... ¡Mi vida! Vamos a ver cuál es tu... No, aunque le empujes, ya sabemos aquí suena de peligro. ¡Ay, valió madre! Vamos a ver su castigo. ¡Híjole! ¡No, manches! ¿Qué estás haciendo, cochino? ¡Ah, depilada, de piernita! ¡El ombligo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, dos! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya, mi vida, ya! ¡Ya, mi vida! ¡Ya, chiquita, ya! La siguiente pregunta... Es para ti, Carla. Ya, pues tú ya estás aquí, ya estás ensartado, ya muévete. Fíjate. ¿Cuáles son? No sé. Los tres colores primarios. Primarios. Es amarillo, azul, 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 rojo. ¿Y qué crees? Pásame, pásame unas palmas para decirle que sí, aplaudirle, sí, sí, carnal. Punto, bájese y punto para su equipo. ¡Vámonos! ¡Vámonos, riquis! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es que no es justo. ¡No, te tomas! ¡Dale el premio! ¡Dale el ciclo pegó! ¡No! ¡Vivo castigo! ¡Ájalo, baraja! ¿Te lo tome? ¡No! 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 claro que es broma perdiste no por favor no no a la niña no le gusta ¿Por qué no? Les voy a decir, el marcador. El marcador hasta el momento es... Con los puntos que sumaron ahorita es... El equipo de Eddy... ¡Nueve! Y el equipo de acá, mis carnales, que aunque le pusieron huevos, ¡cinco! ¿Cuánto llevamos nosotros? Pero miren, ahorita que regresemos, vamos a hacer el reto de pisar, ¡pamos! ¡No le muevan! ¡Que están bien buenos! ¡Aquí son los que nos tocamos! ¡Aquí son los que nos tocamos! ¡Ya, ya, ya! Al regresar, Fernanda y Lorena nos mostrarán qué tan buenas son para pisar. Písenlo, písenlo. Se me hace que se me hace que hasta en fantasía se lo quieren pisar. Y más adelante, parece que a los chicos se les volteó la tortilla. ¡Venga acá que traigo! ¡Unas nalgas! ¡Vamos, Iñaki! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, ah, superamigos! Ya nos metamos a retos famosos. ¿Qué tal la zona de peligro? Traigo mordiciado. Pero viste cómo me cacheteé al pinche pescado por abusivo, ¿sí o no? Sí, hasta la tripa me sacaste. Sí, ayúdame, sí, sí. Vámonos, mejor a esto que se llama Pisando, famosos. ¡Vámonos, Fernanda! ¡Ah, ah! Les voy a explicar de qué se trata, ¿ok? Pónganme atención rápido. Aquí abajo hay un claverón donde están las caras de famosos, ¿ok? Ajá. Yo les voy a hacer una pregunta, ¿ok? Y quien conteste la pregunta y piense que sea de la celebridad, pues la van a pisar, ¿no? O sea, que van a pisarse a su famoso. ¿Estamos de acuerdo? Para hoy. ¡Órale, Fernanda! ¡Vámonos, Fernanda! ¡Vámonos, Fernanda! ¡Vámonos, Fernanda! Comifer, ¿quién fue declarada muerta por equivocación? De los medios en el 2011. No, pues. ¿Cris, estás segura? Sí. Ok, vamos a ver. Déjame decir una cosa, Manta. Lástima, porque sí. ¡Porque sí! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, un punto, un punto! ¡Bien! ¡Ya nos salió! A ver, sí, vamos. Escúchame, ¿quién vomitó en el escenario durante su concierto? Lady Gaga. Lady Gaga, a ver, avanza. ¡Felicidades! ¡Fue correcta! ¡Pito para la arriba! ¡Vámonos, aquí vámonos! ¡Va! 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 ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Vale! Pon. Fer, ¿quién nació en los Estados Unidos? Peewee. ¿Peewee? Pisa a Peewee. Pisa a Peewee. Usted se quería pisar a Peewee. Ok. Correcta. Muy correcta. ¡Correcta y educada! ¡Correcta! Eso, desde ahí baile, desde ahí baile. Y todo, muy bien, eso, eso. Chin, aquí no puedo fallar, venga, a ver. Mi vida te va. ¿Quién de ellos sueña con ser director de cine? Pues yo creo que Alejandro Fernández. Písenlo, písenmelo. Se me hace que se me hace que hasta en fantasía se lo quiere pisar. Pero bueno. No es, no es. ¡Vamos, Fer! ¡Vamos, Fer! Regrésete, mamacita, donde estabas por cachón de anasto, imagínate, porque sí, se me regresa mi muchacha. ¿Ok? Sí. Está bien. Muy bien, vámonos. Vamos, vamos, vamos. Fer, vamos. Pregunta, pregunta. Fer, vámonos, ya me sé que es Fer. Dámela, vámonos. ¿Quién platicó, quién confesó que sufría una adicción al sexo y por ello se contagió de papiloma? Fuera. Ahí está, mamá. Antes eso fue todo el medio artístico. ¿Se enteró? ¿Quién es? Churi. Písalo, porque a ver si es cierto. Churi, no. ¿Ya? La respuesta es correcta. Quédate ahí, quédate ahí en el papiloma. ¿Quién fue fotografiado o fotografiada besando en la boca a su papá? Pues Alejandro Fernández. Sí, sí, sí. Píselo, píselo, mija. Píselo, píselo, píselo. Obvio, obvio que sí. Y acuérdate muy bien, manita. Acuérdate. Acuérdate que le quería dar el beso a quien le dio la vida. Recuerda, ¿quién empezó su carrera a los cinco años? ¿Me dices el nombre primero y luego pisas? Vámonos. Vamos, mija. Vamos, mija. ¡Saltadón! Ok, muy bien. Muy bien. ¿Me dijiste quién es? Ashton. ¿Sí lo dijo más fuerte? Ashton Kutcher. Y la respuesta es incorrecta. ¡Demos la manita! ¿Quién era? Regrésate, Nanay. Bien chiles. Ay, no, no, regrésate. Vamos a mamá. Por eso, pero ¿qué es eso? Estaba chiscando. No seas tramposa, sabrosa. No seas tramposa. ¿Quién dice no fumar, ni beber café y ni alcohol? O sea, casi, casi un santo. Sí, sí, sí. ¡Va, mija! Es Kobe. ¿Quién dice no fumar, ni beber café y ni alcohol? ¿Quién dice no fumar, ni beber café y ni alcohol? ¡Va, pásale, pisa a Kobe, pisa a Kobe. ¿Será Kobe, señores? ¡La respuesta es incorrecta, mamacita! ¡La respuesta correcta es Shakira! ¡Que Shakira, que ahora resulta que Shakira es el que no fuma, no bebe, no toma más que pique con pique. A ver, y estás a la nada, a la nada, ahí está. ¿Quién de ellos estuvo nominado al Oscar? Salón. ¿Cómo? Silvestre. Silvestre, 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 Píselo, 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 Píselo. Silvestre, ¿cómo no? Sí, sí, cómo no. Y la respuesta es... ¡Manita, ya ganaron! ¡Sí! ¡Correcta, correcta, correcta! ¡Qué mamacita! ¡Qué sos horrible! ¡Hola, Silvestre! ¡Hola, díjese! Con este punto que ganaron el marcador, bueno, bueno, ya dio vuelta, señores y señoras. El equipo de Armando, ¡seis puntas! Se movió el marcador, ¡seis puntos! Y el equipo de Edi, ¡nueve puntos! ¡Eso era todo! Pero todo esto no se acaba hasta que se acaba, todavía faltan muchísimos más retos, ¿ok? Y se vayan... Vamos a comenzar con otro reto que se llama, Lócalá, acarícela, siéntela, ¿ah? Solo aquí en Retos Famosos. ¡No le mueva! ¡No le mueva! ¡Regrésese! ¡Venga, venga, venga! Al regresar, Armando y Andrés vivirán momentos de tensión. ¡Un chosto! ¡No vale! ¡Un chosto! ¡Vámonos al siguiente reto, la neta, la neta! Que se llama, Tócala y siéntela. ¡Uy! 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 Y siéntela y siéntela, que tengo aquí escondido. ¡Tócala! Y siéntela. Y siéntela. Pero ojo con lo que hagas. ¡No, hombre! Super amigos, ya estamos listos para tojar y sentir. Ya estoy. ¿Dónde, no, eh? Bueno, mira, este, todavía ni vete, todavía ni le digo. Yo estoy con el callo de Anta América. No, 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 no. Destápate, que soy yo, güey. Véate, te voy a decir las indicaciones y luego ya me sigues bajando. ¿Tú eres un salvavidas, o sea? Salvavidas, pues te voy a decir cuándo te lo pones. Vamos a empezar con el equipo de Armando. Armando y Andrés se van a tapar sus ojitos. Y se van a empezar a tocar ellos. Entre ellos. Porque aquí en medio se va a subir esta modelo, ¿no? Volteense, volteense. ¡No me pierde! Que tiene muchos objetos en su cuerpecito. Entonces ellos con sus ojos tapaditos van a empezar así a palpar, a tocar, a palpar, a tocar, ¿sí? El que más objetos adivine y usted apunte, obvio, gana. Perdón, pero me agasamos, me cae, no manches. Espérate, espérate, dámela. No, no, yo, conmigo. Tranquilo, espérense, chingar. Yo les voy a decir cuándo. Ponte bien, tápate bien, volteate para acá y tápate bien, tápate bien. Espérate, yo les digo, volteate, tápate los ojos. A la guan. A ver, a ver, déjame ver. ¿Qué sienten? ¡Hola! Es para ver si no me veía. ¿Qué me metiste, hija? No me metes. Tú, empiecen, empiecen. Acá está. Los objetos, los objetos. Los objetos, los objetos. ¿Qué tienes? Una pelota de golf. Un micrófono. Una mano, una mano. ¿Una mano? Sí. Una flauta. ¡Toque! Vájale. Con los que están ladritos. No, este, ¿qué traza, hijo? Se tiene más, más, más. Un paraguas, un paraguas. Un batidor. Sí, un batidor. Un batidor. Unos chacos. Unos chacos, chacos. A ver, tócame esto, que me puede, tócame. A ver, acá, ¿qué trae, hijo? Unas nalgas. Una pelota. Una pelota. No, no, no. Un chosto. No, no, no. Un chosto. Un chosto, no manches. ¿Qué es esto, hijo? ¿Qué es eso? Una mano de maniquita, ven. ¿Qué es eso? Tres, dos, uno, tiempo, 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 ya. Destápense, destápense para ver cómo vamos. Ahora sí que les tocó una mujer, marciana, sin chichis y con macarra. No, 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 no. Pero ya viendo, lo traes de supo instantáneo, ya viendo su tratado. Vamos a ver cuántos objetos, va, va, vamos a este, papi, hacemos, a ver, ¿cuándo es? A ver, la pelota. Una pelota, voltealo, voltealo para ver si es cierto. Esto es el ratificado, ¿no? A ver, ¿me lo puedo calificar yo, jurado? ¿Sí? No, sí, porque qué tal se apunta a la pelota. A ver, pelota, está acá. Ese nunca estuvo nada. Encuérdate, sin miedo. ¿Dónde está el batidor? Sí, es cierto, acá está el batidor. Está el paraguas. Paraguas, paraguas, pero no el tuyo. Paraguas, ay, sí, los chacos, ¿qué tal crees? Los chacos, muy bien, Rodrigo, acá está el chacos, muy bien. El micrófono, el micrófono, acá está el micrófono también. La flauta que tanto tocaste. La mano que me hace la cuna. La mano que me hace la cuna y que en la noche te saluda. Muy bien, canales siete de ocho, siete de ocho. Muy bien, muy bien, muy bien. Vas, Eddy, tu equipo. Vamos, vamos. Vamos, ya, vámonos. Cambemos. Gracias, mi rey, vámonos. Pues ahora ya estoy aquí con el equipo de mi Eddy. Como siempre, la actitud de ustedes me gusta harto. Ahora sí que pase nuestra modelo. Pásale, mamacita, camangir, camangir. Cámale, es así, ¿ok? Chavas, ya saben, yo digo que ya empieza a tocar y adivinar lo más que puedan, ¿eh? Tóquenle con todo a fondo. Y dice, ¡ya! Va, 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 ¿qué hay? Sientan, sientan, sientan. ¿Cómo se llama esto? ¿Rollo del pelo? ¿Alguna? ¿Rollo del pelo? ¿Cómo se llama? ¿Una maraca? Échenle, ¿verdad? Sí, échenle. De verdad. ¡Una brocha! Un martillito. Un martillito. Martillo, martillo. Martillo, martillo después. Victoria, sí, que les voy a decir, Victoria. ¡Diez! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vay! Ya, ya, ya. ¿Qué es eso? Eso es largo que trae la pierna, no se quiere. Vamos a revisar, ahora sí ya. ¿Vas, whatever? A ver, a ver. Whatever, inspiration. Inspiration, pásenme. Dios mío. Mira, maraca. Maraca, acá está, maraca. Bien, la maraca, aquí está. ¿Qué? ¿Subo? Martillo después. Martillo. Es muy diferente. La otra fue buena, pero no se llama Martillo después. No, Martillo. ¡Cache, Cache! No, Martillo, hija. No me hagas, pero yo sé lo que hago. ¿Cómo se llama? No, estás tomando hija. Martillo después. ¡Cállese! ¿Qué más? Mira, el tubo, el tubo, aquí está el tubo de pelo. Muy bien, muy bien. Brocha, la brocha. Yo la pedí, ahora dije que la brocha. La brochita aquí está, muy bien. Una pipa, ¿eh? La pipa aquí está. ¿Qué es eso? Es la pizza del ginecólogo. La araña, no, no, no. ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve la araña! No está, no, a ver. A mí me... ¿Dónde tocaste el pinche saxofón? ¡Sácas el saxofón fuera! ¡No, mire! Voy a llorar. No, el saxofón está. Oye, por lo menos cuéntenme la copa que agarré. Cuéntame, cuéntame. ¿Pero dónde dice el silicón? Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, manita. Cinco, buenas. Cinco, buenas. Cinco, buenas. Ahora sí que diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar? ¡No, no, no, no! ¡Y diga no! ¡Arribando este punto! ¡Buena! Y el marcador hasta este momento, señores, el equipo de Edi, nueve puntos. ¡Ea, ea! Y el equipo del cartel de los Opes... Los Opes. ...se acerca porque lleva siete puntos, señores. ¡No, no, no! No, 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 Simanta, no digas eso, porque neta, ya viste acerca el reto final y ahí nos pueden empatar, la neta, sí, la verdad, sí. Así es de ser, miren, mejor aguántense, aguántense, sienten las ganas, porque apriétala, 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 apriétala. ¡No, no, 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 no! ¡Apriétala, apriétala! ¡Apriétala! Yo les voy a hacer una pregunta, y ustedes, si se la saben, apriétala, chicharra que tiene cada equipo. Primera pregunta de la noche, va. ¿De quién es esta ropa? Pista, una pista, una pista. ¿Se la sabes? Muy bien, vamos a ver, muy bien que lo dijiste, muy bien que lo dijo, vamos a ver. ¡Ay, sí, es cierto, mamita! Sí lo saben, mi reina. Siguiente pregunta, siguiente pregunta, va. No me rajo, no me rajo. ¿De quién es esta ropa? Yo, Sebastián. ¿Nos esperan a la pista? ¡Añito! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Siguiente pregunta. ¿Por qué encarcelaron a esta celebridad que vemos en pantalla? Robes County Jr. Dígamelo, mamacita. Por posesión de drogas. ¿Qué? Fue por dormir en el jardín del vecino. No, ni modo. Vamos con la otra pregunta, va. ¿A quién sigue? ¿Por qué encarcelaron a esta celebridad también? Dígamelo. Por andar acá fumando el té de hierbas. ¿El qué? La, la, ya sabe, la marihuana. Ah, pues hable bien, chica. Aquí se puede decir, hasta aquí la legalizan. Hasta aquí la legalizan. Bueno, que está andando acá. A ver, respuesta. ¿Correcto? Ahí está. No, 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 no. No, por andar fumando. No, 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 no. Por andar deslado. Esa es posesión, hijo. Tienes razón. Acá estuvo así como confuso, pero sí fue más acertado. Sí, por favor. Porque dijeron marihuana. Ojo rojo, corazón contento, mensaje. Siguiente pregunta. Pues contesten bien. Les voy a mostrar dos celebridades bien parecidas. Ustedes me tienen que decir quién es quién. All right. Va. Penélope Cruz y Ana de la Reguera. Me la soplé. Ya, ¿verdad? ¿Ya vieron? ¿Cómo se vieron? ¿Ya vieron? Si te voy a la mano así. Se aprieta y se contesta. No se contesta y se aprieta. Y mira, lo más lógico, miren. La vida lo dice. El tramposo cae al pozo. Ya vieron, ganaron. Otras dos celebridades se parecen. Va. ¿Quiénes son? 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 ¿Ya viste? Ha sido muy bonito. ¿Ya viste? El equipo de Armando, señoras y señores. ¡10 puntos! Ya estoy segregando yo. ¡Eso! Y el equipo de Mieli. Escucha, 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 escucha. No importa, los 6 puntos, señores. ¡La hora, la hora, la hora! ¡Se ha echado el mismo! ¡Las señoras y señores, señoras y señores! Muchísimas gracias. Aquí solamente Retos a Motos. Gracias, carnal Ramón.